Soapbox Ride, así se llama la nueva creación de Hyundai. En España, una carrilana o carro de bolas de toda la vida, un auténtico juguetito que cualquiera puede construir en casa, gracias a los consejos que nos da la marca surcoreana en estos vídeos. El Soapbox ha sido creado y diseñado por el Centro de Diseño de Hyundai Europa, empleando materiales asequibles y accesibles en cualquier ferretería. Su diseño está inspirado en el Concept Car 45, aunque se ha simplificado para que sea más fácil de reproducir en casa. El vehículo fue diseñado como cualquier coche de la firma. En primer lugar, el equipo de ingenieros construyó el chasis. Posteriormente, los diseñadores esbozaron posibles ideas, primero en papel y luego con maquetas en 3D. Finalmente eligieron uno y comenzaron a fabricarlo. Otro equipo se dedicó a trabajar en el color y el acabado. El Hyundai Soapbox está hecho de madera, barras de metal y cuenta con elementos como escuadras y tornillos. Las ruedas son de una carretilla. Tiene palanca para la dirección y un mecanismo simple para el frenado. Completamente montado, mide un metro de ancho y 1,76 de largo. Cabe en el maletero de un i30 familiar.